caballeros os necesitamos ya en el edificio baxter el director furia quiere toda la información que podáis encontrar sobre los ladrillos cósmicos ok bueno hola a todos amigos de youtube bienvenidos al segundo gameplay de lego marvel super heroes en el episodio anterior de retoma hombre de arena y hoy toca el capítulo número 2 hay que tirarse aquí nos quedamos por aquí bueno al ataque ahí no me veo como marea esto vale vamos vamos bueno sigamos me pensé que iba a haber algo no sé bueno vamos a investigar un poco este mapa que hay que hacer a mira amigo mío te toca parece que no funciona el sistema de seguridad déjame pasar para que busquemos el modo de apagar vale qué cosa bueno vamos a investigar qué jodía esto no vamos a romper aquí mira puede ver que está brillando es aquí aquí puedes cambiar de forma y transformarte en algo útil un objeto bueno vamos a ver que se te dan forma hola una una que chuli no me había acordado de eso hace mucho que no juego este juego la verdad en la pared tenemos algo que pueda encajar ahí es que y y hay que ir Bueno, da igual Vamos a ver Investigamos Bueno, sigamos Si Listo Se ha asustado No sé cómo lo he roto, pero bueno Amigo Ahora Claro, usando el escudo Bueno No Doctor Muerte, aquí el Doctor Octopus Lo he encontrado Bueno Vamos allá Octavio Buen enemigo, por cierto Me encanta ese enemigo Un buen villano No 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 Nada No Nada Pues mi así Uy, la empiezo. Síganos. Mucha risa, mucha risa. No te aportes. Ahora. Un laboratorio impresionante para alguien tan poco inteligente, doctor Richards. Yo me voy a ir yendo. Adiós, héroes de Paco. Alá, lo ha estufado. Va a la azotea. A por él, capitán. Uy, me quito vida. Vamos a ver. Ajá. Y aquí no hay nada más, supongo. ¿Cuándo? Pues sí, mira, vienen las piezas. Por eso siempre hay que investigar, chico. Me voy a ver, me deja más piezas de lo habitual. Y este aparato sí que hay. Eso no sirve para nada. Mira, lo sabía. Vamos, ¿no? Que nos vamos. A ver si va a romperto. Sí. Destreza, destreza. Así es. Mira. Hasta aquí. Porque hay fuego y no podemos. No, no puedo atacar. Espérate, a ver. Lo pongo. Ahí, tirando. Vámonos. Pues vámonos. Pum. Estas piezas para mí. ¿Cómo puedo pasar allá? ¿Se puede dar? No parece. A lo mejor requiere algo más. Necesitas poder magnético. ¿Y cómo? ¿Y qué hago? Espérate. A ver. A lo mejor me falta algo más que interactuar. Qué extraño. Pero es que aquí no puede pasar. A ver. Espérate. Mira, 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 mira. Mira esto, mira esto. Lo que me hayáis dejado. Veamos a ver. Si está el fuego, algo me falta. ¿Y esto no lo puedo mover? No, no, no. No te tengo forma en este lado. ¿Y por qué está a este lado? ¿Y por qué está a este lado? Si, por aquí está quemado. No puedo hacer. Espérate, 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 espérate. Uff. No me acuerdo. Me está pasando como en el otro juego de Lego antes. Me pasa lo mismo. No hay nada. Bueno, sigue. Mira. Pero si por aquí no puedo pasar. No puedo. No, no, no. Me muero. Me muero. Oh, pasé. He hecho parkour. No sé cómo lo he hecho, pero bueno. Supongo que puro parkour. Ahora. Vale, vale, vale. Lo he pillado. Voy a hacer parkour con él. Además, Javier te lo meto más fácil, pero vamos, yo lo he hecho de esta manera. Era lo primero que se me ocurrió, chicos. Me queda una vida. ¡Hala! He enchufado. No, 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 no. ¿Esto dónde iría? ¿Por acá? Ah, ya sé dónde. Aquí. Y ahora aquí. Perfecto. ¡Qué máquina! Vámonos. ¡Qué chulo estamos! Yo creo que deberíamos pensarnos bien. Punto de contra. Si se escapa con las piernas puede que nunca la recuperemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Macho las piezas! ¡Uy! ¡Me he pegado! No, estos objetos no rompen. Vale, vale. ¿Pero para qué se...? ¿Y me suicido? ¿Y eso que se ha saltado? Ah, vale, es que... Ah, vale, no puedo pasar. Algo me falta aquí. Vale, vale, vale. Uy, espérate. Vale, ya está, ya está, vale. Vale, vale, perdona. Fallo mío, fallo técnico. Pues parece que se podía pasar ahí. Vale. Vale, ok. No, que me caí. Uf, me cago en todo. Que me ha devorado. Vale, gracias. Vamos a poder pegar la playa. Vamos a encontrar con una de las armas listas. No puedes encontrar con nosotros. No puedes encontrar con nosotros. ¿Qué pasa? Oh, uno de cinco J.J. Jameson Jaja De Spiderman El mayor enemigo De Spiderman J.J. Jameson Sería mucho odio Con razón no podía pasar Ahora sí Ahora sí Claro, es que el sastera es muy pequeño Lo siento Espérate esto Bueno, he pillado dos piezas No, no, no ¡Suscríbete! ¿No puedo? Hago falta aquí. Vaya. Ahora. Ahora. Muy bien. Ya puedo dar, Mr. Fantástico. Muy bien. Bienvenido, Mr. Fantástico. Esto se puede romper. Me lo sabía. No me acuerdo. Daba de esto. Ahora sí. Ah, bueno. Ya podemos irnos. Yo he tirado todas las piezas. Me cago en todo. Qué peleada. Ahí está, Mr. Muy bien. No voy a saltos pegar, Capitán América. Ahí, Capitán. ¿Cuál es el plan? Seguirle allá a donde vaya. Arre. Oye, suéltame. Toma, déjale, déjale. Eso, huye, huye. Huye, tentaculita. ¿Te imaginas que coge las piezas? Sería brutal. Cuidado. Le salgo afuera. Uy, perdón. No, 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 no. No, 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 no ¡Arre! ¡Qué roto! Lo rompo todo Vaya Creo que al miniquí me lo voy a dejar con las ganas ¿Esto para qué es? No sirve para nada No sirve para qué ponen eso ¡Ajá! Vamos Está a punto de caer Pensé que me iba a matar Porque estaba muy en medio No llego Ahí no llego Pensé que podía llegar Pero no No llego Vale Aquí el misterio delástico, vale Me ha venido Hablando del misterio delástico Vale, esto no se puede romper Esto sí Ah, este sí Pero el otro no, es un poco raro Vamos a ver Ah, sí, sí se puede, sí se puede, perdón Pensé que no se podía Vamos a destrozarlo Eh, no lo he roto, espérate, vuelve, vuelve No está roto Ahora sí, vámonos Pero, por aquí no, creo Bueno, la pillo de dos Mira, anda Se puede por aquí, no Por aquí Me hago daño No puedo Vamos a ir por aquí No puedo pasar por aquí, en serio ¿Y aquí qué hay? Este cuarto bien, no hay nada Pensando un poquito No Aquí tiene que haber algo Una fastidia Si estoy ahí Si estoy ahí es por algo El problema de los Legos es que son muy de puzzle a veces Pero ya pillaré algo No, no, yo me mato Ahora venga, todas las piezas a la porra Qué mala suerte tengo No hay nada No puedo avanzar, en serio Pues ya Ah, se puede atravesar No, jorobes Ah, se puede Uh Oh Alá, me suicidé Es que soy listo Coño Que voy a perder la pieza azul Vale, vale, vale No me había fijado en el de las cartas Perdón Estoy medio dormido Mira, los dos últimos Ya esto Tengo aquí un minikit Por lo menos el primero Espérate, espérate Antes de nada Aquí hay un minikit Ahora Listo 5 de 5 A ver Mira Morada La buena, la buena Esa es la buena La morada Ah, se ha caído la pieza Qué buena es esto Esto me da Mambanela A lo mejor Aquí lo logra más No veo la cámara No me veo nada El problema es la cámara Mira Perfecto Vale, ahí está todo roto Genial Esto se puede romper No se puede romper Ah, bueno Queda muy poco Para aumentar el porcentaje Vale Vámona Vámona Y aquí construimos Y aquí construimos Para que os va a pasar Mister Fantástico Pero el piezo se ha caído Por desgracia Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no me deja ahora? Vale, amigo Pesado Pesado Hala Pesado Cuidado, Dr. Richards Hay mucha altura Hau Hau Oh, 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 oh Los topo ahí relajadico ¿Qué pasa? Que el garucho se pone ¿Por qué no pilló? No, no quiero Pero No me deja Pero Madre mía Bueno, da igual F por ese azul Verás tú que por un azul No voy a poder completarlo Va a ser gracioso Bueno, aquí hay un azul Se compensa con este Hola topo Vaya, me he caído Acabo de romper esto Vamos a ver Escudo Ahora como lo ataco Quería usar el escudo Macho Dios, en serio A ver si Pues no sé que Esperate, a ver Esperate No Vamos a ver Amigo Mira Ahí está Aquí está Aquí está Dios Venga Todo destruido Bueno Está bien Una bola de morredora Una bola de morredora Como los bichos pegados Barcar Haz tu trabajo Quiero fotos para las noticias del bagel en NetCosa o InterFaz Sí, señor NetFaz Conoces bien la red, ¿verdad? ¿La red? Sí Es mi trabajo Y mi hobby Doctor Octopus ¿Eres médico, no? Porque me duele mucho por aquí Por aquí Por aquí Tu seguro médico es barato y no cubre visitas en el trabajo ¿Parker? ¡Parker! Necesito imágenes de esto para la web ¿Es tan complicado? ¿Para una vez que la noticia viene a buscarlos? Puedes grabarlo con tu móvil, JJ Si es que sabes cómo encenderlo Hola, chicos Y aquí la pelea final, supongo Nunca me atraparéis ¡Estoy perdiendo el tiempo! Qué malvado es Topu, macho Cómo escapa Qué cobarde Vando, mira la imagen esa, qué chula Chulito cartel Cómo mola Viva Spiderman No, no es mal que estabas por aquí, Spiderman Jugar, quiero usarlo Me apetece usar Spiderman un poco Sí, le encanta toquetearlo todo Y coger lo que no es suelo Vale Olé Uno raro ¿No se puede romper esto? ¿En serio? Vamos a ver qué hay por aquí Mira Razón más que obvia Porque hay que investigar ¡Hola, morada! ¡Fu! Por curioso Por ser muy curioso No, no Estoy ya no Estoy ya no Me queda no Me queda no Aquí hay algo Vamos a ver qué hay aquí ¡Ojo! Ya está Ya lo tengo al máximo Este nivel Bueno Terminemos ya con esto Vamos a terminar Como ya lo he finalizado Ya lo he auténtico Vamos Plum Vamos Spiderman Ya las piezas me dan igual Porque ya lo he completado Otra vez Mi sentido ¿Qué pasa? Venga Ah, 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 ah Thunder Spider-man, Spider-man Hombre, esto va a mí ¿Cuándo? Un juego ha hecho Este nivel es más fácil Que el primero En cuanto a Podercianarle Uy, lo siento chicos Los he enredado Lo siento Vamos a ver A ver qué hace Un cohete Ay, el cartel Con lo bonito que era Qué láctima Ay, qué tomo Abajo Con lo bonito que era el cartel Bueno, topo El amiguito Speedy Su mejor amiguito Hostia Joder La varia es buena Hola Vale Vale Ahora Tengo la victoria al alcance ¿Qué te cae esto es eso? Hora de pisotear A lo mejor te pisotea ¿No podías envolverme En el comercio de cocina Y tirarme por la ventana? Mira, mira, mira Mira de spool Mira de spool Es que pillo No se le nota Parece especialmente enfadado ¿Algún consejo? A mí no me mires Tú eres el experto En el doctor octopus Hostia Mira, se le ha quedado el brazo atrapado En el Suelo Ataquemos ahora Me caigo Me caigo La pierna se ha caído Qué lástima No, otra vez no Vibrando Por patoso ¿Qué le hago? No, otra vez no ¿Cómo no me he imaginado esto? ¿Ostrapu? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está Ostrapu? Ah, vale Está ahí Mira, puedo ir por aquí Me he pasado Se puede ir por ahí Mi brazos Mis quesitos brazos mecánicos Pocorréis por esto Por ellos Vamos a ir por aquí El brazo de la justicia es muy largo No seas tan acaparador, doctor ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Y así terminamos en este episodio A ver qué desbloqueamos Doctor Topo, al equipo Ese no sé quién es, al equipo, no lo conozco mucho ¿Solo dos? ¡Qué poco! Al máximo Vamos allá Hemos cogido al doctor Octopus, pero hemos perdido al duende verde Tranquilo, estamos buscándolo Objetivo a la vista Ha ido al edificio Oscorp Ir a hacer el duende verde en un edificio de oficinas tan serio y tan poco sospechoso como Oscorp Vamos a averiguarlo No será necesario, Mr. Richards Eh, fantástico Doctor Richards Señor, el director Furious necesita a ti y al capitán en el laboratorio Tenemos que saber más sobre los ladrillos especiales y lo que pueden hacer Pues intentemos averiguarlo Es nuestro deber Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad Bueno, parece que ya está, ¿no? No sé si, bueno, no El duende verde ha sido visto entrando a Oscorp Ah, sí Mira, viuda negra Vamos a jugar con Hombre, vamos Vida negra Toma ya Y ojo al con, vamos Que han menos vengadores Anda, mira, que guay Pues bueno, amigos de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho Y un saludo Y nos vemos en el próximo video Chao Chao